¡Ven a popular! ¡Ven a popular! ¡Saca de puta tu lápiz! ¡Y vamos pa' la Alameda! ¡Es un domingo por la tarde! ¡Creo que es ahora buena! ¡Fuera de copa! ¡Vete a bañar! ¡Ponga ese guapo! ¡Ya viste ese para ir a mirar! ¡Hay un domingo en la Alameda! ¡Hay un domingo en la Alameda! ¡Vete a la Alameda! ¡Hay un domingo en la Alameda! ¡En la Alameda! ¡A la Alameda! ¡Hay un domingo en la Alameda! ¡A los juicios no interesan! Sombrero con plumas y mis botas banqueras Estoy seguro que va la morrita que conmigo no quiera Aronando en la Alameda, dando vuelta tras vuelta Tal vez me encuentre con una hermosa morena Hay un domingo en la Alameda, 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 Alameda Todos buscan su pareja, su pareja, su pareja, su pareja Hay un domingo en la Alameda, 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 Alameda Los juicios no interesan Perfecto